Buenos días, recordad que el jueves a las 2 os espero en la charla sobre rinitis crónica en los gatos. ¿Estáis preparados para profundizar, para hablar sobre la rinitis crónica de los gatos? ¿Tenéis claro cómo se hace un diagnóstico de una rinitis crónica linfoplasmocitaria? ¿Sabíais que la leishmaniosis en los gatos puede dar rinitis crónica? ¿Estáis preparados para saber diagnosticar y tratar una infección por pseudomonas, una rinitis, una sinusitis por pseudomonas? ¿Tenemos la esfergilosis nasal en nuestro entorno? Todo esto lo veremos o lo debatiremos el jueves a las 2 en el ciclo de charlas, 12 meses, 12 charlas. Os espero el jueves a las 2. Os espero el jueves a las 2 en el ciclo de charlas.